Hace casi un año que el telescopio espacial James Webb envió su primera imagen tras entrar en pleno funcionamiento el 11 de julio de 2022. Desde entonces ha estado enviando algunas imágenes impresionantes como esta imagen NERCAM de la nebulosa Carina, que muestra innumerables estrellas en formación que antes eran invisibles para otros telescopios. Y esta imagen de los pilares de la creación tomada por el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb tiene un aspecto realmente espeluznante. Aparte de todas las imágenes asombrosas que estamos obteniendo, el principal objetivo del telescopio espacial James Webb es ayudar a los científicos a averiguar más sobre el origen del universo, observando las primeras galaxias que se formaron en el universo primitivo. ¿Qué ha descubierto recientemente el telescopio espacial James Webb con su potente mirada infrarroja y estamos más cerca de comprender el universo y nuestros orígenes? Prepárate para descubrirlo y ver las increíbles imágenes que ha tomado, incluyendo objetos de nuestro propio sistema solar como nunca antes los habías visto. El principal objetivo del telescopio espacial James Webb es mirar atrás en el tiempo e intentar descubrir las primeras galaxias que se formaron tras el Big Bang. La primera imagen del telescopio es la más lejana que la humanidad ha visto tanto en tiempo como en distancia, más cerca del amanecer de los tiempos y del borde del universo observable. La nítida imagen en el infrarrojo cercano puso de manifiesto débiles estructuras en galaxias extremadamente distantes, ofreciéndonos la visión más detallada del universo primitivo que jamás hayamos visto. La especialidad de Webb es la obtención de imágenes en luz infrarroja. A medida que la luz viaja más y más lejos, se extiende hacia una porción infrarroja del espectro visible, la porción que los humanos no pueden ver a simple vista. Esta luz se denomina corrimiento al rojo, y los astrónomos miden cuánto se ha estirado la luz, lo que indica la edad del objeto del que procede la luz. Un mayor desplazamiento al rojo significa que la luz ha viajado una distancia mayor, y un menor desplazamiento al rojo significa que el objeto está más cerca de nosotros. El observatorio JWST puede retroceder en el tiempo hasta 13.500 millones de años. Los astrónomos han determinado que el universo tiene unos 13.700 millones de años. Dicho esto, es posible que el telescopio espacial no pueda captar todo desde el momento posterior al Big Bang, pero sí bastante cerca. Poco después de que el telescopio entrara en funcionamiento y empezara a enviar imágenes, los astrónomos descubrieron algo totalmente inesperado. Seis galaxias masivas que existieron en algún momento entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Lo sorprendente es que los objetos son mucho más masivos de lo que nadie esperaba. Los investigadores esperaban encontrar galaxias pequeñas y jóvenes en ese momento posterior al Big Bang, pero la verdadera sorpresa es que las galaxias encontradas por los astrónomos están tan desarrolladas y maduras como nuestra propia Vía Láctea. Estas galaxias son tan masivas que son incompatibles con el 99% de los modelos que representan las primeras galaxias del universo. La gran pregunta es cómo crecieron tanto estas galaxias y tan rápidamente después del Big Bang. Nadie está seguro y los investigadores siguen tratando de averiguarlo. De hecho, este hallazgo crea problemas para la ciencia y pone en tela de juicio todo el panorama de la formación temprana de las galaxias. Pero el telescopio espacial James Webb ha encontrado mucho más que galaxias antiguas, algo que resulta inquietantemente ominoso. Las potentes cámaras del observatorio espacial valorado en 10 mil millones de dólares han descubierto algo que nadie podía imaginar. El agujero negro más antiguo conocido en todo el universo. Un agujero negro supermasivo 10 millones de veces más pesado que el sol de nuestro sistema solar, situado en el centro de una galaxia incipiente que se formó tan solo 570 millones de años después del inicio del universo. Este monstruo cósmico podría ser solo uno de los muchos agujeros negros que alcanzaron tamaños enormes durante el amanecer cósmico, unos 100 millones de años después del Big Bang, cuando el universo brilló durante mil millones de años. Es el primero que se descubre en el espectro del desplazamiento al rojo que puede ver el telescopio Webb. Pero los investigadores afirman que debería haber muchos de estos agujeros negros gigantes acechando ahí fuera. Dado que la luz viaja a una velocidad fija a través del vacío espacial, cuanto más se adentran los astrónomos en el universo, más lejana es la luz que interceptan, y por tanto, más atrás en el tiempo ven. Entonces, ¿cuál es la galaxia más antigua que la humanidad ha visto hasta ahora, y que se encuentra realmente en el límite del universo observable? Una de las galaxias del universo primitivo observadas por Webb se formó tan solo 235 millones de años después del Big Bang, lo que la convierte en la galaxia más antigua que jamás hayamos visto. Los investigadores bautizaron esta galaxia con el nombre de CERS 93316. Puede que al mirar esta imagen te digas, no parece tan increíble, pero ten en cuenta que se encuentra a la asombrosa distancia de 35 mil millones de años luz. Es solo una de las seis galaxias antiguas que se están estudiando ahora. El telescopio Webb también ha obtenido imágenes de galaxias más cercanas. Esta es una de las primeras imágenes publicadas por la NASA desde el Webb del Quinteto de Estefan. En la imagen pueden verse cinco galaxias. Cuatro de esas galaxias están tirando y estirando unas de otras en una danza gravitatoria cósmica. Si observamos la misma imagen desde el telescopio Hubble, nos daremos cuenta de que hay muchas menos estrellas y galaxias visibles en comparación con la imagen del JWST. El telescopio espacial James Webb también captó galaxias deformadas en el espacio profundo. El observatorio apuntó a un cúmulo de galaxias situada a unos 6.300 millones de años luz. Este cúmulo contiene tanto peso estelar y planetario que literalmente deforma el espacio, y el área deformada distorsiona y magnifica los objetos masivos en la distancia. Los astrónomos llaman a esto lente gravitacional y el JWST captó un magnífico ejemplo de este efecto. Hace poco, el telescopio espacial Webb captó otra cosa increíble. Esta imagen muestra un enorme objeto similar a una estrella con un brillante núcleo blanco y seis puntas naranjas. Lo que en realidad estamos viendo aquí son dos galaxias llamadas ARP 2020, que se encuentra a 250 millones de años luz de distancia y que están colisionando y fusionándose. La luz que se ve en la imagen brilla tanto como un billón de soles. Incluso nuestra propia Vía Láctea con todas sus estrellas solo brilla 10.000 millones de veces más que el Sol. Esta gigantesca colisión comenzó hace unos 700 millones de años y provocó una explosión masiva de nuestras estrellas. Por cierto, lo mismo le ocurrirá a la Vía Láctea y a la galaxia de Andrómeda, que ahora mismo se dirige a toda velocidad hacia nosotros, a 110 kilómetros por segundo o unos 400.000 kilómetros por hora. Pero no te preocupes, no nos alcanzará hasta dentro de 4.000 millones de años. Y ya que hablamos de nuestro propio vecindario, el JWST ha tomado algunas imágenes increíbles de objetos de nuestro propio sistema solar. En agosto de 2022, el JWST fijó su mirada infrarroja en el planeta Júpiter, y lo que envió de vuelta fue una imagen fantasmal del gigante gaseoso en infrarrojo. El telescopio Hubble ha tomado algunas bellas imágenes de Júpiter, pero el telescopio Webb muestra detalles que el Hubble simplemente no puede ver. E incluso se puede ver un débil anillo alrededor del planeta con las auroras norte y sur brillando intensamente. Para demostrar su increíble potencia de imagen, el telescopio espacial dirigió su mirada hacia el sistema solar exterior con su cámara de infrarrojo cercano y captó el planeta Neptuno, un gigante de hielo como nunca antes se había visto. Lo que sorprendió a todos fueron los anillos de polvo alrededor del planeta. Pero eso no es todo. Tras la imagen de Neptuno publicada en 2022, el telescopio espacial James Webb tomó lo que podría ser la imagen más nítida de Urano jamás tomada. En la imagen ampliada se pueden ver 11 de los 13 anillos conocidos alrededor del planeta y también se puede ver el polo norte del planeta. Para quienes no estén familiarizados con Urano, este gigante de hielo se encuentra a 2.900 millones de kilómetros del Sol y su particularidad es que gira sobre sí mismo en un ángulo de 90 grados respecto al plano de su órbita. La imagen del Webb demuestra su increíble sensibilidad y su capacidad para captar incluso los anillos más tenues alrededor de los planetas. La imagen original es igual de impresionante y se pueden ver varias estrellas al fondo detrás del planeta. Pero el telescopio espacial James Webb no solo es capaz de ofrecer imágenes increíblemente bellas. Ese enorme espejo y los precisos instrumentos también se desarrollaron para buscar atmósferas en planetas lejanos. Se ha dicho que si descubrimos otro planeta con vida o algún tipo de civilización, la forma más fácil sería observar la atmósfera de un planeta. El primer objetivo para probar los instrumentos fue un planeta del que ya hemos hablado mucho en el canal. El gigante gaseoso hinchado y caliente llamado WASP-96b, que es uno de los 5.000 exoplanetas confirmados situados en la Vía Láctea. Situado a unos 1.150 años luz en la constelación del Fénix, tiene una masa inferior a la mitad de Júpiter y un diámetro 1,2 veces mayor. Orbita muy cerca de su estrella, a solo una novena parte de la distancia entre Mercurio y el Sol, y tiene una temperatura superficial de 537 grados centígrados. Puede que esta imagen no sea tan increíble como las cósmicas, pero es muy interesante porque muestra en qué consiste la atmósfera de WASP-B. La forma en que el observatorio hace esto es midiendo la curva de luz que atraviesa la atmósfera del planeta desde su estrella anfitriona. El espectro de transmisión mostró la firma inequívoca del agua, indicios de neblina y evidencias de nubes que se pensaba que no existían en el planeta caliente basándose en observaciones anteriores. El telescopio Webb no encontró indicios de biología, pero el agua es un ingrediente clave para la vida, así que todo es posible. Más recientemente, el telescopio James Webb ha descubierto un planeta que tiene un 99% del tamaño de la Tierra y que orbita alrededor de una pequeña estrella roja. Etiquetado como LHS-475B, se encuentra a unos 40 años luz de nosotros. Ahora que el JWST está encontrando más planetas, combinado con la capacidad de comprobar la atmósfera de esos planetas, algunos investigadores piensan que estamos más cerca que nunca de encontrar vida o incluso otra civilización en un planeta lejano. Dicho esto, para asegurarte de que no te pierdas ningún nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb o cualquier otro descubrimiento asombroso sobre el universo, asegúrate de permanecer sintonizado aquí. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!